Bueno, último jueves del año de este mejor temprano en el que compartimos qué es lo que está pasando, que igual son las actividades que se están realizando en PAMI. Y Dayana, hoy estoy más que contenta porque cuando vos anunciabas en algún momento y nos contabas justamente las campañas y tratamientos en odontología, con sus nuevas dentaduras, en Sierra Colorado, yo hice una propuesta. Yo dije, yo quiero las fotos de esos cambios y las tenemos, las mandaron. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque logramos este objetivo que era en todas esas jornadas de odontología que hicimos PAMI y la Universidad de Río Negro, el Hospital Escuela de Odontología, como prestadores nuestros, logramos que cambiara un montón de sonrisas, ¿no? Claro, eso es lo que vemos en la pantalla en este momento, Dayana, es cómo cambia la cara de una persona cuando puede mostrar su sonrisa. Es impresionante. No, es tremendo, mirá. La verdad, bueno, este cambio es tremendo, esa sonrisa, gracias por mandar estas imágenes. Tiene que ver con estas sonrisas, digamos, recuperar estas sonrisas que dignifican, pero que también generan una mejor alimentación, digamos, cambia muchísimo la alimentación. Mirá, mirá esas sonrisas, tremendo. Así que estamos muy contentos, ¿no? Esta me impactó mucho, esta imagen me impactó mucho, cómo le cambia hasta su carita, porque, mirá, es impresionante. Me va tremendo. Hasta rejuvenecen las personas, ¿no? Digamos, dignifica, rejuvenece, empodera, alimenta mejor, ¿no? Total, sí. Así que, bueno, estas son las transformaciones que nos gustan cuando tenemos la gestión puesta al servicio de mejorarle la vida a la gente, ¿no? Así que casi 100 prótesis se colocaron, hacía casi 100 nuevas sonrisas en Sierra Colorado. Imagino los comentarios, ¿no? De todos, porque es instantáneo ese cambio. Totalmente, la verdad que sí. Y además un proceso, ¿no? Que fueron viendo, como arreglarse, ¿viste? Que fueron cuatro intervenciones, cuatro jornadas para llegar y cumplir con esto, ¿no? Porque mucha gente no se anima, como mucha gente dice, no, pero bueno, ya está, ya me acostumbré. Y ahora vieron lo que significa. La forma de comunicarse, la forma de hablar. La forma de hablar. Totalmente. ¿No? Porque uno pierde. Y esto de cómo, a mí me gusta esto de cómo empodera, ¿no? También, digamos, sentirse, dar más seguridades. Porque mucha gente, digamos, también perder su dentadura le significa, digamos, no sentirse bien, no poder comer en un lugar que comparte, ir a hacer un trámite y sentirse con vergüenza. No sonreír como se sonríe. Exacto, tener vergüenza de sonreír. O sea, por eso me parece muy significativo y simbólico estos cambios que podemos dar cuando nos ponemos a trabajar de manera articulada con un prestador tan importante como es el Hospital Escuela, que además tiene esta visión, ¿no? De decir, nosotros somos financiadores, financiamos al Hospital Escuela como a cualquier odontólogo o odontóloga que trabaja para nosotros, ¿no? Ni más ni menos. Claro, claro, claro. Pero ellos, el compromiso de acompañarnos en este objetivo que nos cursamos. Queremos llevar las prestaciones donde no las tenemos y generar los cambios, ¿no? Muchísimas gracias. Hermosas sus sonrisas. Dai, ProBienestar. ProBienestar. No nos olvidemos. Estamos con el octavo pago extraordinario de lo que es el programa ProBienestar. En este mes ya está el cronograma de pago para todos nuestros afiliados, afiliadas que forman parte de este programa, que en Río Negro son casi 8.000 personas, digamos, entre los que estaban en el programa ProBienestar previamente y los que fuimos sumando, digamos, durante la gestión. En este octavo pago se suma un bono extra de lo que se consideraba antes el bolsón navideño, digamos, ¿no? Es un aporte más. Así que van a recibir, los afiliados empiezan los pagos de 5.500, que es el bolsón más básico, que es lo que se llama el bolsona. Así que ya está el cronograma, eso va depositado en las cuentas de ANSES, donde cobran sus salarios, con el cronograma que les compartimos. Perfecto, Dai. Había una actividad que queríamos, pero se va a realizar, pero no en el tiempo en el que estaba establecido. Tal cual. Este sábado teníamos programado un festival Pamialo Grande, que se viene haciendo en todo el país, que lo vamos a postergar un poquito para organizarlo bien, para lograr una buena convocatoria, porque la idea era que vengan de otras localidades, que podamos tener micros para poder traer a los afiliados, afiliados, para que participen. Así que lo vamos a posponer un poco hasta el nuevo aviso, que obviamente lo vamos a compartir acá. Buenísimo. La idea es que lo podamos desarrollar seguramente durante el verano. Bueno, Daiana, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este año, por haber hecho las actividades que han realizado y muchísimas gracias también a todos los afiliados y afiliadas que estuvieron presentes junto a nosotros durante todo este año. Gracias, Dai. Muchas gracias a ustedes por este espacio que ha sido tan importante para nosotros. Nos han visto en toda la provincia porque el lugar que iba me decían, los jueves estamos, las vemos y compartimos y sé que es muy útil para nuestra comunidad, para mí. Así que más que agradecidos. A ustedes, como siempre, muchas, pero muchísimas gracias. Y gracias por sus sonrisas.